Y lo que se dio a conocer ayer, o dio a conocer ayer José Ramón, de dónde trabaja, en efecto es una empresa de los hijos de Daniel Chávez, que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada, ni tenemos ninguna relación de negocios. Gracias por ver el video.